Cuando llegamos en el lugar ya no se encontraba más el conductor del vehículo, no pudimos encontrar al conductor del vehículo. No identificamos todavía al conductor porque tenemos todos los datos del camión. Aparentemente algún problema mecánico porque no chocó. Y a simple vista no podemos determinar eso, si tiene problema mecánico o no. Por lo que se ve no chocó, hubo víctima tercero. Sí, porque tampoco otro vehículo. No, no, hay otro vehículo involucrado. Y todavía no tengo datos precisos de quién pueda pertenecer al vehículo. ¿Pero estamos en una empresa, un particular o alguna empresa? Y posiblemente sea particular. ¿Ustedes cuando llegaron al conductor ya no estaban? Ya no estaban mal el conductor. ¿Qué dijeron? ¿Algo hubo un grupo personal, algunos testigos? No, y a esta hora ya en la calle hay más testigos prácticamente.